Hola chicas, esta es la segunda parte a el video de la Teresa que debe ser. En realidad es parte de aquel video solamente que YouTube me hizo copyright, así que tuve que separar este clip del otro video. Y pues esto viene siendo la parte del minuto 8 hasta el minuto casi 10. Sí, pa. Pero ya te expliqué, el licenciado es muy influyente. Trabajar con él es garantía de éxito. Por eso tú tienes que decirle al licenciado exactamente lo que yo te diga. Tú dime, yo espero la obligada. Es verdad que estoy enamorado de Teresa, pero jamás le he dicho nada, ni he hecho algo incorrecto, ni trato con ella. Y mal hubiera hecho, siendo usted el jefe, además de su profesora en la escuela. Eso no se le hubiera permitido a ella tampoco, no está bien. Entiendo su preocupación, se lo aseguro. Eso le dijo a Teresa que el papá le dijera a Arturo, ven como dice, ella no le hubiera permitido como no, ella es una niña buena, ella es inteligente, ella es enfocada y se respeta, y no quiere esto, y Arturo dice como, duh, como, ya sé. Y quiero casarme con ella. Habla en serio, por supuesto. Sé que no soy tan joven como ella, pero la diferencia de edad no es tanta. Y económicamente estoy bien establecido, y puedo ofrecerle a Teresa todo lo que ella se merece. ¿Qué? No sé si Teresa del rey... Por eso no se preocupe. No hablaría con ustedes si ella no es... Bueno, quiero decir que ella puede enamorarse de mí. La realidad es que ayer mi intención era hablar con usted y con su esposa sobre esto, y saber si ustedes están de acuerdo. Aquí déjame. Ya no quisiera que por traerme llegues tarde a tu cita. Licenciado, buenas tardes. ¿Quieres explicar por qué diablos estabas abrazando a este tipo? ¿No le dijiste que solamente eran amigos? Contéstame, Teresa. Me está lastimando, licenciado. ¿Qué le pasa? Me dijiste que no tenías novia. ¿Pero por qué se enoja? No entiendo nada. Arturo, tranquilízate. ¿Qué te pasa? ¿Pasa que tu hermano cree que yo no he cumplido con mi parte del trato? Cuando lo único que hice fue visitar a mi vecino porque hoy es su cumpleaños. Ayer le está diciendo como de que, mira, no me importa que tienes dinero, no me importa que es mi maestro, no me importa que eres mi jefe. O que te quiero ¿Ven lo que ella está haciendo? Ella sabe que él está enamorado de ella Por eso actuó así Que la hizo así feo Está súper celoso Y ella sabe que ella también lo quiere un poco Pero ella sabe que se tiene que alejar Para dejarle muy claro a él Y que le duele un poquito Para que la extrañe Y todo esto ustedes ya saben Y se va Lo deja con mil dudas Y eso debes de hacer con los hombres Presten atención al comportamiento de Teresa Chicas, que ella literal hace todo O sea, todo, todo, todo lo que hace Piensa en su futuro No está pensando en que Ay, voy a tener un noviecito Que me va a decir cosas bonitas Nada de eso Incluso rompe con su novio Su novio No, no, no te equivoques Mariano No, no te equivoques Mariano Y por favor, ahora deja que siga mi camino Y no me busques más Y no me busques más Te amo más He negado que te amo Mariano Entonces Pero para mí el amor no es suficiente Necesito más ¿Qué más, Teresa? La comodidad económica Una vida llena de comodidades Te amo solo de todo lo que sentimos Sé que es un gran sacrificio lo que estoy diciendo Sabe que este dolor se convertirá en pasado Y ella ve su futuro con un hombre Que le ofrezca la estabilidad que ella quiere y merece Yo solo me iría y ya Sin humillarla Pongamos atención chicas Que si hubiese sido cualquier otra mujer Que decir Ay, qué lindo, me quiere Es que este beso nos hizo reunirnos Y ya arreglamos todo Pero Teresa Como dice Ella está sacrificando su amor Que es algo temporal El amor se puede ir Cuando venga todo lo que ella quiere